Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, cumple la voluntad de Dios, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!